Levantando los postes a esta hora de la tarde, son postes de fibra de vidrio que en este momento ya están levantando el último, el personal, para despejar en su totalidad esta vía principal que es muy transitada acá en la carretera a Comalapa. Y con estas imágenes nos despedimos de este avance de noticias. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Estás viendo El Sótano. Felices fiestas que desea Canal 21. Tome el control. Y bueno chicos, continuamos con más a esta hora de la tarde. Estamos súper informados. Ustedes saben que el Grupo Megavisión siempre rompiendo la tradición. De hecho yo sé que muchos de ustedes al inicio del programa se estaban preguntando, ¿ok? ¿Dónde está Xenia? Bueno, pues ya estamos en las aguas con Xenia que se encuentra en la ceiba de Guadalupe. Hoy es 12 de diciembre. Y bueno chicos, oraneros, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Miren, yo me encuentro en esos momentos en la ceiba de Guadalupe. Muy emocionada por celebrar esta tradición que si bien es cierto es mexicana, muchos salvadoreños se concentran el día de hoy aquí en la ceiba de Guadalupe.